Hola que tal, bienvenidos al video del dia de hoy El dia de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Bully Scholarship Edition Si esta grabando, si esta grabando todo, ok Perfecto amigos, pues vamos a seguir con nuestro Nuestro gameplay de Bully Scholarship Edition Como pueden ver ya casi es navidad Es navidad Como Jack Skellington Por si no han visto el extraño mundo de Jack, casi se ríe Entonces, pues vamos a seguir Con el gameplay, vamos a ver que misión Nos toca ahora, hace mucho frio Si hace mucho frio, miren tengo doble chamarra Doble porción, diría canelita Entonces, déjenme ver Donde están las misiones, ok, tenemos uno en la escuela Y además tenemos la clase Vamos a la clase y a la misión de la escuela, vale Ya después de eso, yo voy a seguir grabando Porque acuérdense que los finos de semana es cuando Parkour What? Oro? Esa mija me quería patear, vieron? Ok Este, ah si, acuérdense que yo grabo Todo el fin de semana, entonces ahorita es sábado Voy a grabar esto que sale el sábado Voy a grabar otro que va a salir el miércoles Y voy a grabar The Walking Dead, Dead Space, etc Entonces Vamos primero que nada a la clase Simplemente para no perderla Y poder este pues Uy patineta Clase de arte Ah, ok Porque pues de tu arte a mi arte pues El arte es bonito, ¿no? Este Vamos a ver, vamos a ver Señorita que se anda ligando al profe de ¿Qué? ¿Matemáticas era? Vieron a la chaca de Chaca, eh? A la chava del fondo Quiero esa mano Quiero esa mano ¡¿ د ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? 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 Uy, pensé que ya había perdido Esto se pone difícil, ¿eh? Después de un ratillo O sea, no hace que diga ¿Qué juego tan difícil? Ah, ya, perfecto ¿Qué juego tan difícil? Pero sí, se complica un poquito más que los primeros niveles No, 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 nunca me han dado clases Si he querido aprender a pintar, amigos Estos días de historia real Desde los videos de Espérenme un segundo Solo quiero confirmar Besos chicas, tendrás más salud Ah, ok Ok, ok Sí, desde los videos de Bob Ross Me han dado ganas como de aprender pintura Pintura, pintura tal cual, artística Pero pues nada más nunca se ha logrado Entonces Pues sería cosa de conseguir alguno de sus videos Y ver si lo puedo lograr Pero estaría chido, ¿no? Me gustan mucho sus cuadros Me gusta mucho como su forma de hacer de Ay, aquí está todo tranquilo Vamos a poner árboles Me gustan los árboles Es increíble Cocinero enamorado A ver Vaya Hola, chico, ¿cómo se mire? Ah, genial. ¿Quién es el suerte? Doctor Watt. ¿El profesor de la quimioterapia? ¿Qué? No sé qué es lo que es sobre ese hombre, pero cada vez que me miré a su cabeza y a la cara de malas, me quedé todo en el interior. Ok, eso es suficiente. Gracias. Sí, es verdad. La amor es blind. Sí, espero. Hey, chico, necesito que me haga un favor. Ha, ha, ha. Doctor Watt no realmente se cuenta que vamos a un date todavía. Ah, pero estamos. Ha, ha. Y necesito estar listo. Así que, ¿puedes comprarme el perfume de la chica de la chica de la chica de la chica? Sabes dónde está, ¿verdad? Oh, y casi me olvidé. Unos de dulce y unos de sedativos. Y unos de sedativos, no los compras, solo los mirad en el coche. Ha, ha. Ok, puedo hacerlo. Bien. Ah, gorgeous. Ok. Pues bueno, al parecer vamos a conseguir sedantes y chocolates. No es nada raro, ¿eh? O sea, es como de compas. La señora, obvio, pues, ya tienes bombones, consigue las otras cosas. Ah, ok. Perfecto. Ah, ok. ¿Y uno está hasta allá? Sí, uno está hasta allá. A ver, no entiendo, no entiendo. ¿Por qué tenemos una X aquí en la primera puerta? Solo que afuera hay un bote, pero no me acuerdo que haya un bote luego afuera, ¿o sí? Hmm. Hmm. A ver, sedante. Ajá, esto. Bueno, vamos por lo otro, a ver si, si, como que triggeré algo. Si no, pues ya, ya veremos qué hacer, amigos. Parkour, digo, patineta, parkour. Amigos, debería jugar skate algún día, así como de... Ah, pues tal vez juegue para... Para el video de mañana. Ah, qué buena idea. De verdad era un juego muy, muy, muy bueno, muy, 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 muy bueno. Es que ahí te era como... Uh, era el juego que tenías que jugar si querías ver cosas de patinetas. Era algo así, de ese estilo. ¡Ah! ¡No me atropelles! Ok. Miren, zona nueva. ¡Uy, lag nuevo! Ok, ah, ah. Ok, en el basurero. Me imagino que aquí es lo del basurero. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Pero, ah, ¿yo por qué? ¡Maldita sea! Ok. Bueno, vamos a... ¡Ah! Ok, amigos, voy a atreverar otra vez la misión y ahorita los veo cuando ya esté allá de nuevo. Ok, amigos, pues de hecho nos tocó justo el horario de clases, entonces vamos a ir a la clase. Y ya después ahorita empezamos la misión que teníamos que hacer ahorita. Entonces en este video va a haber dos clases y una misión, lo cual es muy bueno, ¿no crees? Ah, hay... ¿What? Ok, vamos a cambiarnos para poder entrar a la clase de... De educación física o de... Ah, gimnasia. ¡Ah, me ahogo! ¡Ah! ¡Dodgeball! ¡Ah! ¡Dodgeball! ¡Ah! 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 ¡Videos reales! ¡Videos con cosas que pasan en la vida real! ¡Ah! ¡Como ha... ¡Buen! ¡Hopkins, tú estás con los huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡No! Instrucciones del balón prisionero. Lanzar, saltar... ¡Ah! Atrapar, esquivar, cambiar. I'll show you he's the best! I'll show you he's the best! I will show you he's the best! Why are you even just like? You're gonna be one of us in part of me? You're gonna be friends? Me! You'll forget that I'm an expert. Stop pretending you have a chance. They've got nothing on us. No! We did it, chaps. Not that I'm surprised. Why did you guys try harder? No! Ok, ok, ok Venga, después de ahogarme Runa final Atrapar... Ah, ok, atrapar con A Bien ¡Este tiro! ¡Tiro del tigre! Buena ¡Vamos! Venga, ok, ganamos Ya, ya, ya vi más o menos como era El show Ok, tengo más presión, perfecto Mi pelito de Ajá Eres el mejor, Jimmy ¡Demonios, Jimmy! Eres el mejor, Jimmy ¡Ya quítense! Híjole Ok, amigos, volvamos a la emisión Aprovechando que estamos aquí cerquita en la escuela Y además Pues tiene más sentido, ¿no? Que salgan de cita en la tarde y no en la mañana entre clases Tienen mucho más sentido Porque el profesor de química tendría que dar clases de... ¡Ay! ¿Vieron ese estilo? Venga, vámonos Ya creo que ya... Ya pude huir Ok, amigos, pues sí vamos directo a la escuelita A la escuelita de Jorge vamos a ir, ¿no? ¿Se acuerdan de ese programa? No me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo si se llamaba la escuela de Jorge o... Escuel... Algo así, ¿no? No sé, era del estilo de la hora pico Estaba chistoso Era chistoso Ok, amigos, pues vamos a ver Llevamos ya un ratito Pero deberíamos quedar justo como en los 15, 16, 17 minutos Vamos a un capítulo bueno con dos clases, una emisión Bastante bien, bastante bien Vamos a ver si puedo conseguir ropita navideña Porque quiero ropita navideña Según yo sí había ropita navideña Había un suéter, me acuerdo Vamos a saltarnos la... Vaya el video porque pues ya lo vimos ahorita Y vamos a intentar conseguir todos los ingredientes que quiero Sigue la X Claro que sí, pero... Es que ¿dónde está? No entiendo dónde está la otra X, amigos Esta, esta que está marcando Bueno, vamos primero... Como la otra vez vamos primero por la de los sedantes Vamos a ver si recogiendo los sedantes Ya como que nos triggerea algo que aparezca O algo por el estilo de la escuela Déjenme... Disculpen Y pues ya después de eso deberíamos poder este... Pues continuar con la misión en teoría, pero... Pues... Ahora sí que hay que ver Porque... La verdad no tengo idea de esta misión No me acuerdo Me acuerdo de misiones como... Muy, 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 muy principales No de las misiones así como... Secundarias Porque sí... Me acuerdo de cuando vas a una... Cuando vas a enfrentarte con los nerds Me acuerdo de cuando te enfrentas con Gary Me acuerdo de... De... ¡Hay muchas cosas! ¡Woo! Ok, aquí está El callejón... El callejón que queremos A ver... El callejón del paraíso... No 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 no... No 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 no! ¡No! Ok, a ver. Maldita sea. Ya me hiciste la misión. Déjenme volver a intentarlo ahorita. Ahorita los veo, ¿vale? Ok, amigos. Pues me dormí para poder continuar la misión. Y salió que es Navidad, al parecer. Entonces... Pues... Pues vamos a ver. Dice que nos dejaron un regalo. Vamos a ver cuál es ese famoso regalo. Porque sí, de hecho, nos quitó las otras dos misiones, entonces... Vamos a ver, vamos a ver. Tal vez sea algo bueno, no lo sé. No estoy muy seguro. Pero, pues, debemos de, al menos, intentar ver qué es. Para saber qué onda. Porque si no, o sea, de verdad, nada más me dormí. Me dormí y luego, luego... Luego, luego despertó y decía, es Navidad, como si fuera una misión. ¿Ya vieron? Inicio, es Navidad. Eso, salió. Hola, señora. A ver qué me dieron. Oh, ahí estás, Jimmy. Me encanta cómo hablan y la boca no se mueve. Justo, great. I know. Estás muy feliz. Tu mamá es tan buena. Híjole. Veamos qué nos dio nuestra señora madre. ¡Un suéter! ¡Sí! Ok. ¿De mi misión? No me digas que ya bloqueé la misión. No. No me lo digas. Tengo la esperanza de que salga y aparezca la misión detrás de mí de nuevo. Porque, si no, pues, siento que ya la asurré. Pero, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¡Vamos a ver, vamos a ver con más música! No, más, quiero un sonidero, amigos. Están increíbles, ¿no, Fren? O sea, tengo toda la actitud del sonidero. ¡Oh! Se le pegó uno a mí. ¡Ah, Russell! Papito, pero tienes que... ¡Ah! Le valió. Ve nomás. A la derecha y derecho. Veamos si va a la derecha, si no, ya me suelto. Ay, como el tardo es mucho, tardo es mucho, neta, 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 de verdad. Mucho, 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 mucho. ¿Esa misión qué es? Desafío en el siguiente capítulo veremos qué es eso, pero... Ah, esto, me parece que esta es la zona que se abrió, la de los gris. O sea, los que se peinan como yo travolta y eso, según yo, es esta. Entonces, vamos a ver si vamos a ver algo nuevo. O sea, vamos a iniciar la misión, vamos a completar esta misión. Porque se al parecer la otra ya, ja, me arruiné y ya no se logra. O sea, no se logra. O sea, no se logra. O sea, no se logra. Si, no se logra. ¿Quién sabe? No, no, no. I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me, calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like them, little red-haired bully. Hold on, which kids? Those ones over there. The tough kids, damn it. Not the rich kids from the fancy schools like you. The Marley and the little Louise boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens to the old days? I miss Prancer. What? He was always my favorite. Not Rudolph. No. He was Suprema then. Oh. I'm falling apart here. Hey, listen, man. Where are these kids? Oh, they're somewhere. Oh, okay. Pues parece que le vamos a ayudar al buen Santo Claus. Ah, pues qué. Darle bolas de nieve a la gente. O sea, literal, vamos a aventar bolas de nieve nada más y ya. That's the little imprint that's split my lip. Good. You got him. Not bad. And I want to see some tears. Okay, good. Keep it up. Oh, it's good. Yeah. Nice. Well, thanks. Then we'll learn them. No, we'll see. OK. Ohhh. OK OK.. Today I MID. Where's sola reservations about these missions, my friend? Ah, a league. You might find a use for that. No sé, desbloqueo la otra misión, amigos Ya me estoy preocupando Pero tal vez tenga que ver con el hecho de que es Navidad ahorita Entonces, pues Bueno, entonces recuerden evitar darle a los adultos Porque si no, nos van a pichar Como dicen Y se va a acabar la misión Entonces vamos a repetirla Pero ahora sí bien Bien, 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 bien Porque la estoy volando, eh La estoy volando Oh, que bien, bien Oh, que bien, bien, bien Oh, que bien, bien ¡Bastard! ¡That'll learn them! ¡Ok! ¡Go ahead! ¡Keep it up! ¡YEAH! ¡Nice one! Vamos a... Vamos a hacer esto. Ok. ¡Ya! ¡Aaah! ¡La candela! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya, güey! ¡No te acabes! ¡No te acabes! ¡No te acabes! ¡No te acabes! ¡Maldita sea, se acabó! ¡Aaah! ¡Hey! ¿Qué? ¿What? ¡Wow! ¡Hey! ¡Easy! ¡Gracias, hombre! ¡Se logró bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Buena suerte con esos reindeers! ¡Ey maniaco! ¡No más! ¡No, ya lo logró! ¡Pues bueno! ¡Vamos a dejar el video de hoy hasta aquí, amigos! Este... Si el video les gustó, por favor, dejen su me gusta. Suscríbanse aquí abajito para más videos así. Y pues nada, espero que tengan un día excelente y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!